Puede que Atramérez sea incapaz de verte, pero puede oír tus cobardes lloriqueos. ¡Malfurión! ¡Contra Atramérez! Oigo los latidos de tu corazón. Protegeré los bosques. La muerte aguarda en la oscuridad. ¡Te oigo! ¡Malfurión! ¡No es la naturaleza! ¡Malfurión! ¡Mi trabajo es cruzando! ¡Déjame, va! Voy a donarle a necesidad Ay, hijo, pasos Voy con los latidos de tu corazón ¡No puedes huir! ¡Eso ya va a farma! ¡Oye, dame eso! ¡No! 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 ¡Listo! ¡Ja, ja, 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 ja! Toma un trago conmigo ¿A eso llamas arma? Tus torpes pasos y tu hedion dolor de nena ¿Por qué estás haciendo así? No sé qué murió ¡Te intención de chutar, slutbo, eftermigo! Acepto el reto. Acepto el reto. ¡Listo! No puedes esconderte. ¡Mi trabajo es crucial! ¡Déjame en paz! ¡Listo! 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 ¡Listo!